Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a usted y a todos los integrantes de la mesa por su elección para conducir los trabajos de esta comisión. Es un honor para mí dirigirme por primera vez a esta comisión en mi condición de Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. Lo hago acompañado por miembros del Parlamento Argentino que integra en el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Un ámbito plural creado por ley que por estar integrado por académicos, diplomáticos, representantes de los principales grupos políticos con representación en nuestro Congreso Nacional, veteranos de guerra y una representación de la Provincia de Tierra del Fuego, expresa de manera amplia y plural la adhesión del pueblo argentino a lo que constituye una causa nacional, la cuestión Malvinas. Hace 190 años, en 1833, el Reino Unido ocupó militarmente las Islas Malvinas, violando la integridad territorial de nuestro país y expulsando a las autoridades y población argentina allí asentadas. Hace casi 60 años, en 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 2065 que, reconociendo la existencia de una disputa de soberanía, consideró a la cuestión Malvinas como un caso especial de descolonización e instó a las partes a encontrar una solución pacífica y negociada. Hace 41 años que el Reino Unido decidió unilateralmente congelar las negociaciones con la Argentina, las que se venían produciendo como consecuencia de la resolución 2065 y abarcaron el periodo 1966-1982. Aunque el tiempo pasa, la Argentina no cesa en su reafirmación de soberanía ni deja de manifestar con paciencia y persistentemente su predisposición a encontrar una solución pacífica y negociada que se ajuste al derecho internacional. Estamos hoy aquí para aclamar justicia ante la comunidad internacional frente a la flagrante y permanente violación del derecho internacional por parte del Reino Unido en la cuestión Malvinas. La cuestión de las Islas Malvinas difiere de manera sustantiva de otras cuestiones coloniales, ya que se trata de una situación especial y particular que involucra una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre las dos únicas partes en la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. En 1966, luego de que la resolución 2065 fuera aprobada por la Asamblea sin votos en contra, el Reino Unido acordó con Argentina iniciar un proceso de negociaciones, lo que fue formalmente comunicado al Secretario General. Desde entonces y durante 16 años, la Argentina y el Reino Unido mantuvieron conversaciones en las que la cuestión de la soberanía fue abordada bilateralmente, en cuyo marco consideraron diferentes alternativas para la solución de la disputa. En la mesa de negociaciones hubo varias propuestas concretas para poner fin a la controversia, como la transferencia del ejercicio de soberanía a la Argentina, la administración conjunta o el retroarriendo de las islas. Los negociadores nunca perdieron de vista el interés de los habitantes de las islas, a cuyo fin se examinaron salvaguardias especiales y se implementaron una serie de medidas prácticas que mejoraron las condiciones de vida de los isleños y estrecharon los lazos entre el continente y las islas. Para dar a conocer esta etapa, no tan conocida de la controversia de soberanía, desde la Cancillería Argentina hemos editado una publicación en la que se detallan las diversas propuestas y alternativas que reflejan el diálogo que existió entre la Argentina y el Reino Unido para cumplir con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Le vamos a hacer llegar a la presidencia de la Cuarta Comisión un ejemplar de la misma. La reticencia del Reino Unido ha llevado a que las negociaciones tengan más de 40 años de interrupción. En este periodo, mi país ha consolidado como un país democrático y ha dado sobradas muestras de que aspira a la recuperación del ejercicio pleno de su soberanía exclusivamente por medios pacíficos, respetando el modo de vida de los habitantes de las islas, lo que se encuentra consagrado en su Constitución Nacional. Como ejemplo más reciente de este firme compromiso, quisiera recordar que el 2 de marzo pasado propusimos al Reino Unido una renovada agenda bilateral sobre el Atlántico Sur con el objeto de dar cumplimiento al mandato de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. A fin de lograr dicho objetivo, propusimos el establecimiento de un proceso formal de negociaciones transparente y basado en la buena fe de carácter periódico, donde se abordaran los temas de interés mutuo, entre ellos la reanudación de las negociaciones de soberanía, la conectividad de las islas con el territorio continental argentino, medidas prácticas tendientes a garantizar los intereses y el modo de vida de los habitantes de las islas, la conservación de los recursos naturales y la desmilitarización de las áreas bajo disputa. Asimismo, transmitimos la disposición de la Argentina a dar continuidad a las tareas humanitarias de identificación de los excombatientes en el marco de las obligaciones que surgen del derecho internacional humanitario y en aras de brindar respuestas y consuelo a las familias. Hasta el momento, el gobierno argentino continúa aguardando una respuesta favorable del Reino Unido. Nuestros esfuerzos para cumplir con el mandato de las resoluciones de la Asamblea General incluyen asimismo la permanente disposición para colaborar con los esfuerzos del Secretario General para acercar a las partes en el marco de la misión de buenos oficios encomendada por esta Asamblea General. Sin embargo, el Reino Unido alega que no entrará en negociaciones con la Argentina a menos que los habitantes del territorio así lo deseen, un razonamiento que no tiene sustento en el derecho internacional. De hecho, ninguna de las resoluciones sobre la cuestión de las Islas Malvinas ha hecho mención a los deseos de los habitantes del territorio ni al principio de libre determinación. Incluso en 1985, esta Asamblea General rechazó el intento británico de incluir referencias a dicho principio en la resolución. La inaplicabilidad del principio de libre determinación en este caso responde a que en la cuestión Malvinas nos encontramos con un territorio colonizado sin que haya un pueblo sujeto a subyugación, dominación o explotación colonial. A partir de 1833, el Reino Unido ocupó por la fuerza el territorio que estaba bajo control y jurisdicción del gobierno argentino, expulsó a sus autoridades allí radicadas y puso en marcha medidas para implantar súbditos británicos con el propósito de definir una composición demográfica que le permitiera afianzar su control colonial. La Argentina cuenta con el firme respaldo de los países de América Latina y el Caribe. Ustedes pueden ser testigos aquí en esta Cuarta Comisión de ese respaldo en las intervenciones de Mercosur y CELAC que se escuchan en la Comisión. Agradecemos a las delegaciones que han hecho uso de la palabra para referirse a este caso de la cuestión Malvinas. Pero el llamado a la reanudación de negociaciones trasciende las fronteras de América Latina, como lo prueban los pronunciamientos del G77 y China, la Organización de los Estados Americanos, la Cumbre Iberoamericana, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, la Cumbre Países Sudamericanos, Países Árabes y la Cumbre de Países de América del Sur y de África. Recientemente, en el marco de la Tercera Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en Bruselas, Bélgica, por primera vez en la historia de las relaciones biregionales, la Unión Europea reconoció oficialmente en una declaración conjunta la posición de América Latina y el Caribe con respecto a la cuestión de las Islas Malvinas, que resalta la importancia del diálogo y el respeto al derecho internacional en la solución pacífica de controversias. Lamentablemente, el Reino Unido no sólo ignora este llamado de la comunidad internacional, sino que además continúa llevando adelante acciones unilaterales relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables y mantiene una desproporcionada presencia militar en el Atlántico Sur. El episodio más reciente en tal sentido ha sido el despliegue en las islas de las denominadas Fuerzas de Seguridad de Kosovo, lo que supone la introducción de fuerzas extranjeras con capacidad militar en un territorio bajo disputa de soberanía. Instamos al Reino Unido a poner fin a estas acciones unilaterales y a cumplir con lo dispuesto en la resolución 31 barra 49. Hasta tanto esto ocurra, no ocurra, la Argentina continuará llevando adelante todas las acciones a su alcance en el marco del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes para preservar sus legítimos derechos de soberanía sobre los recursos naturales. Para culminar, señora Presidenta, quiero reiterar la permanente disposición del gobierno argentino a buscar una solución pacífica y definitiva de la situación colonial relativa a las Islas Malvinas de conformidad a las resoluciones de esta Asamblea General.